TV La Calle, una nueva perspectiva de la información, con responsabilidad social. La Policía, una nueva perspectiva de la información, con responsabilidad social. La Policía, una nueva perspectiva de la información, con responsabilidad social. El Secretario de Gobierno y el Comandante de la Policía, Cesar. Las cifras que se entregaron allí revelan un gran optimismo, notándose una reducción en los homicidios, aunque siguen preocupando los hurtos y los atracos callejeros. Destacaría la armonía en el tema. La verdad que los concejales hicieron lo que tienen que hacer, que es el control político. La policía rindió el informe de toda su gestión, todo lo que ha hecho, y la administración también rindió su informe de todo lo que ha colaborado con este tema de la seguridad para nuestro municipio. De manera que creemos que cada quien cumplió su rol y lo importante es que se aclararon también muchas dudas, que de pronto no se tenía conocimiento claro del funcionamiento de ciertas instituciones, pero ya eso quedó zanjado. Usted vio la armonía con que se terminó el debate y con que todos nos despedimos. Yo siempre hablo del tema del componente de seguridad, que el componente de seguridad involucra a muchas otras instituciones, muchas otras autoridades. No sé si para bien o para mal siempre se asocia seguridad policía, y eso es lo que le planteaba aquí a los honorables concejales, de cuando para un próximo debate citar a las demás instituciones, que tienen que ver con este gran componente de seguridad. Hablaba de fiscalía, hablaba del CTI, hablaba de bienestar social, de bienestar familiar, hablaba de comisarías de familia. Toda vez que en lo que hemos podido observar en estos tres meses que llevo al mando del departamento, que la problemática de Valledupar se asocia mucho con temas de familia, donde nuestros jóvenes han venido perdiendo valores, donde tenemos otras situaciones más complejas que hay que analizarlas desde otros ámbitos, que no solamente es la policía de vigilancia, la policía en la calle, la que tiene que ver con esto, sino que tenemos que plantear este tema desde más a fondo, donde las demás instituciones saquen a relucir todos esos compromisos que ellos también tienen en este gran compromiso con la seguridad ciudadana. En este debate sobre la seguridad en Valledupar, algunos concejales le sugirieron al secretario de Gobierno estudiar la posibilidad de desmontar el decreto que restringe al parrillero hombre en motocicleta, a lo que respondió el funcionario. Es una inquietud de un grupo de concejales y la administración no tiene ningún inconveniente, yo particularmente, el próximo Consejo de Seguridad iré a someter esto a consideración del resto de miembros y sea como es un cuerpo colegiado, el Comité de Seguridad es el que tomará la última decisión, se valorará si conviene o no conviene. En el marco de los programas de prevención del delito y la criminalidad, la Policía en el Cesar está ofreciendo recompensas por los 16 ladrones más buscados en el departamento. La Policía Nacional maneja su tema estadístico en tres grandes componentes de seguridad. El primer componente son los delitos que afectan la seguridad democrática, donde la ciudad de Valledupar en el mes de enero tuvo un mes difícil con el tema del homicidio, toda vez que el homicidio junto con el secuestro, la extorsión y el terrorismo hacen parte de este primer grupo de delitos que afectan la seguridad democrática. En el mes de enero tuvimos un incremento muy alto en el tema del homicidio. Llegamos a tener 17 homicidios, que es una de las cifras más altas en los últimos años en la ciudad de Valledupar. Y en el mes de febrero se redujo a dos, pero esto no fue gratis, esto fue gracias a unos trabajos muy importantes de judicialización, de capturas que hizo la Policía Judicial, liderada por la Fiscalía General de la Nación. Ya ahora nosotros nos enfocamos al segundo gran componente de delitos, que son los delitos que afectan la seguridad ciudadana, y tienen que ver con los delitos que afectan el patrimonio económico, los hurtos a comercio, los hurtos a personas, los hurtos a residencias, los hurtos a vehículos, los hurtos a motocicletas, los hurtos a entidades financieras. Y es ahí donde la gente nos reclama más actuación, más eficiencia. Y es ahí donde estamos apuntando en este momento los esfuerzos, lo que le planteaba a los honorables concejales, la recuperación de los parques, la intervención en los colegios, los trabajos de policía judicial, y el lanzamiento que vamos a hacer el día de mañana, el afiche de los más buscados. Tenemos en este momento 16 delincuentes que tienen orden de captura judicial por el delito de hurto, hurto agravado, porte de armas de juego. Entonces los vamos a publicar en un afiche donde vamos a ofrecer recompensas que van a ser pagadas por la Policía Nacional a quien nos dé información para lograr la captura de estos delincuentes que son los que están haciendo daño aquí en la ciudad de Valledupar. Y de los ladrones no se escapan los colegios que siguen siendo víctimas del robo de computadores. Por eso acompañamos a una delegación de la vereda La Boca del Tigre en su visita al secretario de Educación Departamental para pedirle ayuda e incrementar la vigilancia en el colegio de su población. La inquietud que le traemos a nosotros en este momento es que en la vereda hay una cantidad de computadores en el colegio, en María Auxiliadora, sede de Loma Colorado. Entonces necesita un celador, que lo estamos pagando nosotros mismos con recursos de nosotros y eso se nos hace difícil. Entonces venimos a hablar en la Secretaría de Educación acá para que nos solucione. La prioridad ahora mismo es, como tenemos 30 computadores en la sede educativa, yo soy el presidente de la Asociación de Padres y Familias y miembro de la Junta de Acción Comunal también. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted sabe que hoy en día si deja a uno solo, se lo roban. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que de pronto ellos nos solucionen algo o nos den una idea porque el municipio de Ocoña no pone hacedoras, no pone celadores. Entonces, no hay rublo. Entonces, la idea nos tocó venir a Valledupar, a hablar con el secretario de Educación para ver en qué nos puede ayudar. Estamos dando la respuesta en cuanto a lo que se está haciendo hoy en el departamento del Cesar, que es el contrato de vigilancia. Si bien es cierto, ya nosotros venimos con un contrato de año anterior y que le hemos hecho una edición con un personal, además, que ya venía estructurado. La idea y lo que nosotros requerimos es establecer en cada institución educativa y la sede de la institución educativa un vigilante. Pero nosotros lo vamos haciendo en la medida que el mismo ministerio nos va entregando recursos para poder implementar este servicio de vigilancia en las instituciones educativas. Esta es una institución que hoy tiene, la faltante de vigilante, ya acabó de anotar la necesidad para incluirlo, si es viable, porque tenemos que realizar también la viabilidad y que se haga viable en esta sede el vigilante establecerlo en esta sede. Entonces, estamos estudiando la viabilidad y repasamos el reporte de la Oficina de Recursos Humanos para que en la nueva licitación que hoy se está, que ya hoy se encuentra en página, podamos tener en cuenta e incluir el servicio de vigilancia en la sede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!